Bienvenidos a Enjambre Universitario, este programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy queremos invitarlos a que conozcan Canasta de Moras, este bazar para empresarios que realiza la Casa de la Mora, Dr. Juan Arturo Ocaña Ponce. Los invitamos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como UMX Televisión, Twitter, arroba UMX TV, nuestro correo electrónico, enjambreuniversitario, arroba yahoo.com.mx. Quédense con nosotros para que conozcan más de las actividades que tiene nuestra universidad. Les recordamos que la Universidad Autónoma del Estado de México es Humanismo que Transforma. Comenzamos. Amigos de Enjambre Universitario, nos encontramos con Catalina Oliveros. Ella es la creadora de este proyecto que se está llevando a cabo aquí en Casa de la Mora, Dr. Juan Arturo Ocaña Ponce y bueno, es Canasta de Moras. Bienvenida a Enjambre Universitario, Catalina, y que nos pudieras platicar de dónde surge este proyecto. Como no, con mucho gusto, muchísimas gracias, pues antes que nada a ustedes por dar su espacio y su tiempo a este nuevo modelo de empresa. Esto surge a raíz, bueno, su servidora, pues me quedo sin trabajo y pues busco la opción de crecer y que bueno, junto conmigo se sume más gente. Me acerqué aquí al Centro de Innovación en Cultura para ver de qué manera podría yo interactuar con ellos o apoyarme o apoyarlos para generar este proyecto que yo ya traía en Mende. Se llama Canasta de Moras porque bueno, la canasta es un símbolo de compra o de venta inclusive y de moras porque bueno, es la imagen, la mora es la imagen institucional de la universidad. Tenemos aquí el modelo, ha sido creado a través de los medios, todo lo que es el apoyo por parte del SIC ha sido generar a través de medios convocatorias, los carteles digitalizados, las marcas de los emprendedores que están aquí. Todo esto se ha estado publicando a través de medios, se ha estado digitalizando y bueno, ha sido una opción que realmente ha tenido muy bonito resultado porque en un inicio pues bueno, nosotros pretendíamos que esto fuera al público en general y bueno, también a la comunidad universitaria y pues afortunadamente la comunidad universitaria es la que mejor ha respondido. Muy bien y bueno, finalmente Catalina, que puedes invitar a todos nuestros amigos, esto concluye, como bien lo dices, antes del 24 de diciembre, pero bueno, esto se repetirá, este proyecto seguirá para el próximo año, ¿qué es lo que viene? Claro, ante esta respuesta que hemos recibido, el proyecto en sí sí se generó para estarlo haciendo con cierta, bueno, periódicamente, entonces bueno, sabemos aparte de las fechas que siempre tenemos muy marcadas las comerciales, que el Día del Amor, el Día del Niño, el Día de la Madre, realmente el inicio del año tenemos varios eventos muy comerciales que nosotros vamos a aprovechar para poder fortalecer el proyecto como tal. Se les dará obviamente prioridad a aquellos productores que ya están exhibiéndose con nosotros en esta primera fase. Esto no exime de que podamos incluir a más gente y quizás a lo mejor en un futuro, pues si el espacio ya no nos lo permite, pues solicitar otro espacio a la propia universidad para que ampliemos el número de proveedores o productores que quieran participar con nosotros. Entonces, pues yo les pido ahora sí que difundan entre sus conocidos que estamos aquí, que estamos abiertos y que bueno, los estamos esperando ya sea para que emprendan o compren. Así es, bien lo dice Catalina, una buena opción ya sea para una compra, un regalo y por supuesto siempre ayudando a los universitarios. Muchísimas gracias Catalina, nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Por su origen liberal, la UAE es diversa, incluyente, tolerante, promueve el respeto a las ideas del otro, reconoce el talento y la aportación ajena, sostuvo el rector Jorge Olvera García al encabezar la entrega del doctorado honoris causa al académico, activista, economista, sociólogo y ambientalista mexicano Enrique Lev Zimmerman. Luego de puntualizar que en la UAE se abraza el respeto y si se alejara de este principio estaría negándose a sí misma, afirmó que nunca permitiremos que la universidad sea presa de la necedad, la ignorancia, el silencio, la tartamudez de conciencia o de intereses particulares, pues es mucho más que eso. En el aula magna licenciado Adolfo López Mateos, acompañado de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, Rosario Pérez Bernal, y luego de imponerle toga, museta, birrete y venera, Jorge Olvera García reconoció que los argumentos de Enrique Lev son un llamado permanente a la acción colectiva a favor de la naturaleza. Enrique Lev Zimmerman, especialista del medio ambiente y uno de los principales autores de la teoría y la praxis del ambientalismo en México y a nivel internacional, particularmente en América Latina, es doctorado en Economía del Desarrollo. De 1986 a 2008 fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de 2007 a 2008 fue coordinador de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México. Es coordinador del Grupo de Sustentabilidad de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja en los campos de la epistemología, la economía política del medio ambiente, la ecología política y la educación ambiental. Además de su impacto académico, su obra ha impulsado importantes procesos institucionales y movimientos sociales a favor de la sustentabilidad y la educación ambiental. Es autor de más de 150 libros y artículos publicados en México y otras naciones de todo el mundo. Todos sus trabajos son referencia obligatoria sobre temas de sustentabilidad y ecología política. Por ser un académico que promueve la socialización del conocimiento y el involucramiento con las causas sociales y ambientales, la búsqueda del progreso científico y el bien común, así como por su incansable lucha para mejorar las condiciones de vida de las sociedades contemporáneas, pero principalmente por su determinante participación en la formación de toda una generación de profesionales, estudiosos y practicantes del ambientalismo en México e Iberoamérica, la Universidad Autónoma del Estado de México reconoce con el doctorado honoris causa al académico y activista mexicano Enrique Lev Zimmerman. Segundo Salón del Automóvil Arte y Cultura Asiste del 27 al 29 de enero a la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista Disfruta de la historia gráfica del automóvil, el Mustang Performance y la presentación de actividades artísticas y culturales. Más información www.salondelautomovil.ymex.mx ¡Te esperamos! ¡Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Enjambre Universitario! Tenemos más para ustedes y ahora nos encontramos con Brenda Domínguez en este stand que es Tutti Frutti, bienvenida a Enjambre Universitario y que nos puedas platicar un poco de toda esta hermosa bisutería que tienes aquí. Hola, muchas gracias primero por venir a conocer nuestra marca y me dedico a la elaboración de bisutería, ya sea en pewter o en aluminio y tenemos algunas líneas como básicas de diseño que son las pulseras temáticas y otras son los maxi collares que son como que las dos líneas que han gustado muchísimo a la gente. En las pulseras temáticas realizamos pulseras con dijes alusivos a alguna película, libro, cuento, hobby, profesiones o bien alguna temática personalizada que a la gente le guste. Y en la otra línea que son los maxi collares, pues son como collares de estos pues muy recargados a veces pero como que a la gente le han gustado mucho porque son los que están ahorita de moda. Muy bien, pues esperamos muchísima gente como tú, más chavos como tú y más universitarios que se unan a este tipo de proyectos que siempre van a ser en beneficio a los mismos universitarios. Los invitamos a que estén pendientes ya que estarán los fines de semana próximos de diciembre este proyecto Canasta de Moras y bueno también invitarlos a consumir todos los productos que aquí se exhiben como yo que ya me llevo esta pulsera, ahí les presumo mi pulsera aquí en Enjambre Universitario y continuamos nosotros con más de este proyecto en la Casa de la Mora, Canasta de Moras. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Amigos de Enjambre Universitario continuamos aquí en Canasta de Moras en la Casa de la Mora Juan Arturo Ocaña Ponce, nos encontramos ahora con la maestra Isabel Peña, ella es curadora de este espacio universitario pero pues hoy nos va a platicar, está participando en Canasta de Moras como empresaria, entonces nos va a platicar acerca de Vitarom. Bienvenida a Enjambre Universitario, maestra Isabel pues platíquenos de qué se trata Vitaroma. Muchas gracias, bueno pues yo empecé este proyecto realmente como un hobby porque es algo que me gusta la aromaterapia y en este caso generé un producto que se llama Vitaroma, es un cálido apapacho con diferentes esencias pero todo es orgánico, la aromaterapia es fundamental para mí, yo crecí con hierbas, con herbolaria tradicional, entonces es algo que amo y conozco desde niña y quise hacer esto, conocí estos productos por una amiga chilena y cuando los quise buscar aquí no los encontré, entonces decidí generarlo, solicité asesoría a una amiga que es bióloga para cuestiones de mezclas de plantas y cómo es que funcionan en su cuestión de aroma y así es como se generaron cuatro líneas, una es menta naranja, otra es de cítricos con cedrón que es la que tengo aquí, otra es de café que está hecha con un café mexiquense y la otra es de anís y manzanilla y todas tienen diferentes efectos, bueno para la salud, en cuestión de salud. Pues invita a la gente que no ha participado en Canasta de Moras que si no lo hacen en los fines de semana posteriores que lo hagan el próximo año ya que este es un proyecto que va a seguir. Así es, les invitamos, esto está realizado para la comunidad universitaria, somos un espacio abierto, incluyente y nos encantaría tenerlos aquí, ya sea como productores, como gente de talentos universitarios, que es lo que nosotros estamos tratando de dar más identidad, generar comunidad y que vengan a visitarnos, que consuman, como decía Catalina, que disfruten el espacio, que conozcan nuestro proyecto como laboratorio cultural, para mí realmente es algo nuevo, porque no había tenido la oportunidad de presentar algo así como mini empresaria, pero es una gran posibilidad que todos tenemos, todos absolutamente, yo como trabajador universitario, ustedes como público en general o como estudiantes. Les agradecemos mucho a Isabel Peña esta explicación sobre Vitaroma, nos esperamos aquí en Casa de la Mora, en Canasta de Moras. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Bien, ahora nos encontramos con Dafne, ella está promocionando Sensata y bueno, que nos platiques un poco de dónde viene el nombre Sensata, para estos productos que por cierto se ven muy ricos. Pues mira, Sensata viene de encontrar nuevamente de la manera de comer con sensatez. Ahorita estamos en una cultura en cuanto a la alimentación, que es más por placer, por gula, por tantas cosas, pero necesitamos nuevamente enfocarnos a qué estamos ingiriendo. Es un proyecto de Nutrólogos al Rescate, nosotros somos Nutrólogos y estamos con nuestro producto Sensata para dar a la gente verdadera nutrición. Todos son snacks, son snacks a base de semillas, semillas como chía, linaza y endulzados con frutos secos, ya sea arándano o dátil y tenemos lo que son mazapanes, mazapanes en tres presentaciones y cremas para untar. Estas cremas son como para el pan calientito en la mañanita, de semilla de girasol o de cacahuate. Ser emprendedor es algo difícil porque cuesta ir escalando, pero realmente si tú la tienes bien presente en tu cabeza, tu meta, no hay nada imposible para que lo puedas lograr. Eso es algo bien importante. Y lo segundo es que seas constante. La constancia siempre va a hacer que todos tus sueños se hagan realidad y yo lo transformo los sueños en grandes metas. Muy bien, pues así como Dafne, todos aquellos que quieran emprender con algo lo pueden hacer y por supuesto también participar en este tipo de proyectos como lo es Canasta de Moras. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Amigos, ahora nos encontramos con Melisa. Ella es egresada de posgrado del ICAR de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión está participando también como empresaria en Canasta de Moras con la marca Tachaj. Bienvenida a Enjambre Universitario. Melisa, platícanos qué es Tachaj. Hola, bueno, pues antes gracias. Tachaj es un proyecto que surge justamente de una tesis de maestría, de mi tesis de maestría que realicé directamente con Artesanas Masaguas, donde justamente conocí todo el panorama que existe con la artesanía. ¿Qué pasa? Regateo, que de repente hay mujeres que son jefas de familia y sí, y con tal de vender o de llevar un poco de ingreso a su casa, siguen o regalan más bien todo su trabajo. Entonces surge esta inquietud trabajando en un inicio con Artesanas Masaguas de Villa de Allende y a partir de eso se crea Tachaj, que en Sotzil quiere decir los hilos del tejido. ¿Qué se trata de hacer? Ah, pues que como un tejido va entrelazado, va tramado, se crea una red de artesanos y de productores agroalimentarios. Entonces se trata de trabajar directamente con ellas, crear fuentes de ingreso y llevar también material para que ellas puedan trabajar. ¿Con quiénes trabajamos o qué comunidades trabajamos? Masaguas, este por ejemplo que pueden ver es Tenec, de la Huasteca, de San Juan Chamula también estamos trabajando y estamos trabajando con Otomis, que son de Querétaro. Entonces, pues básicamente eso es lo que hace o para lo que se crea Tachaj. Pues que seamos conscientes respecto al trabajo que a través de cada una de estas piezas hay una historia detrás, hay una cosmogonía, hay una interpretación respecto a la vida, respecto al contexto, al entorno en el que viven y de eso es lo que nos estamos llevando más allá de una pieza de arte, una pequeña parte de la vida de cada una de las artesanas o de los productores. Es importante que seamos conscientes y que no dejemos que se pierdan estas prácticas tradicionales. Eso creo que sería todo. Gracias. Muchas gracias, Melisa. Nosotros continuamos con más aquí en Canasta de Moras, en Enjámen Universitario. Segundo Salón del Automóvil, Arte y Cultura. Asiste del 27 al 29 de enero a la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista. Disfruta de la historia gráfica del automóvil, el Mustang Performance y la presentación de actividades artísticas y culturales. Más información www.salondelautomovil.ymex.mx ¡Te esperamos! Amigos, continuamos aquí en el bazar Canasta de Moras, organizado por la Casa de la Mora Doctor Juan Arturo Ocaña Ponce y ahora estamos con David Castelblanch, que está participando como empresario de Castelblanch Café de Altura. David, ¿podrías platicarnos a los amigos de Enjámen Universitario de qué trata esta marca que tú estás pues aquí demostrando en Canasta de Moras aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México? Sí, claro que sí. Bueno, la marca es una empresa familiar que surgió hace algunos años. Empezamos vendiendo café de grano. Es un café de grano de aquí del estado, de la zona sur. Es un café orgánico de altura y pues empezamos a hacer productos hechos a base del mismo, como son galletas, chocolates, un extracto para preparar café con leche o para postres, jabones, una pasta exfoliante, jabón líquido de manos y bueno, aprovechamos así que todo lo que nos puede ofrecer el café. Agradecemos mucho a David Castelblanch estas palabras y pues para que vengan a conocer más sobre el café, las propiedades, ya vimos que no solo es comestible, sino que tiene otras propiedades. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México que realizan estancias médicas en el Hospital General Dr. Nicolás San Juan dispondrán de dos unidades del Servicio de Transporte Escolar Universitario Potrobús, lo que les permitirá tener un trayecto seguro y eficiente, anunció el rector Jorge Olvera García, quien refrendó su compromiso con los alumnos de la institución. Al presidir la lectura del Informe Anual de Actividades, el rector enfatizó la profunda vocación social de este espacio académico, uno de los más antiguos emblemáticos de la institución y que oferta cinco licenciaturas, médico cirujano, nutrición, terapia física, terapia ocupacional y bioingeniería médica, así como 28 especialidades médicas, dos maestrías y un doctorado. Para Enjambre Universitario, con información de Anne Reyes, Dayana Pérez. Durante la ceremonia de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua del profesor de la UAM, Francisco Javier Beltrán Cabrera, el director de esta instancia, Jaime Labastida Ochoa, reconoció la capacidad de investigación que sobre el poeta Gilberto Owen ha desarrollado el académico universitario. En la sala Ignacio Manuel Altamirano del edificio de rectoría de la UAM, Labastida Ochoa sostuvo que el ingreso de Beltrán Cabrera a la Academia cubre un espacio vacante, pero principalmente es un reconocimiento a sus méritos. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Marisol Alonso. Con el objetivo de brindar a los estudiantes de la UAM interesados en hacer movilidad internacional, información sobre requisitos, países a los que pueden viajar, cómo hacerlo, experiencias y conocimientos, la Secretaría de Cooperación Internacional llevó a cabo el primer festival Vuela UAM Exo 2016, que tuvo como sede la Facultad de Economía de esta Casa de Estudios. Durante la ceremonia de inauguración de este evento, se sostuvo que para la autónoma mexiquense, la movilidad internacional de alumnos es una prioridad. Para Enjambre Universitario, con información de Anne Reyes, Marisol Alonso. Por primera ocasión, la UAM fue sede de la competencia internacional Baja SAE, en cuya edición participaron 38 equipos representativos de diversas instituciones de educación superior, públicas y privadas de todo el país, que construyeron un auto de carreras para pista todoterreno y de acuerdo con lo establecido por SAE Internacional. Durante la ceremonia de inauguración, se explicó que esta competencia de carácter internacional también se lleva a cabo en Estados Unidos, Brasil y Corea. Antes de declarar inaugurados los trabajos, se aseveró que esta justa es una clara oportunidad para que los jóvenes de México den cuenta de su talento e ingenio, aplicando el conocimiento adquirido en las aulas de sus diferentes espacios educativos. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Dayana Pérez. Durante la ceremonia de inauguración de la Universidad de la Salud, institución privada de educación superior, en la entidad que cuenta con el aval de la UAM para ofertar los programas de licenciatura en médico cirujano, psicología, enfermería, terapia física y gerontología, su presidente, Descartes Velásquez Mendoza, y su rector, Gerardo Huitrón Bravo, así como el director de la Facultad de Medicina de la UAM, subrayaron que este espacio educativo se suma a la misión de la UAM para impartir educación superior de calidad en la entidad, con el objetivo de formar jóvenes capaces y capacitados para ejercer profesiones enfocadas en el cuidado de la salud. Para Enjambre Universitario, con información de Olivia Hernández, Lorena Granada. La UAM, orgullosamente pública, liberal, laica y progresista, está llamada a atender las necesidades de la sociedad. En ella convergen las ideas y el pluralismo, respetando la diversidad en todo su abanico de posibilidades, señaló el rector Jorge Olvera García en el informe de actividades de la Facultad de Ingeniería. En este marco, el rector reconoció el esfuerzo realizado en el reciente año por la Comunidad de la Facultad de Ingeniería, con un importante y encomiable trabajo, testimonio del desempeño de la comunidad universitaria en su conjunto. Ejemplo de ello es el sistema de transporte escolar universitario Potrubus, que no existiría sin el trabajo de este espacio universitario. Para Enjambre Universitario, con información de Olivia Hernández, Dayana Pérez. Con la finalidad de legislar y generar políticas encaminadas a su erradicación, es importante hacer visible el fenómeno del acoso laboral. Se destacó en el inicio de los trabajos del Congreso Mexicano sobre Moving y otras formas de violencia en instituciones, y el Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo Sociocultural, que realizan en coordinación las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Derecho de la UAE. En el acto inaugural de estos ejercicios académicos, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, se indicó que estos congresos se suman a los esfuerzos que realiza el rector Jorge Olvera García para abrir espacios de análisis, reflexión y crítica propositiva encaminada a un tema de suma importancia y relevancia en el ámbito nacional e internacional. Para Enjambre Universitario, con información de Anne Reyes, Marisol Alonso. La economía social es, ante todo, un elemento unificador, porque habla de cooperativismo y trabajo en equipo, privilegiando el esfuerzo humano por encima de intereses empresariales, sostuvo el delegado en el Estado de México del Instituto Nacional de Economía Social INAES, José Luis Cruz Guzmán, al impartir la conferencia inaugural en los trabajos del foro La Economía Social como Estrategia de Mejora en la Calidad de Vida y Buen Vivir, que tiene como sede la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para Enjambre Universitario, con información de Anne Reyes, Dayana Pérez. Y es así como llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos muchísimo el abrirnos las puertas a Casa de la Mora, doctor Juan Arturo Ocaña Ponce, para realizar Enjambre Universitario. De igual forma, y conocer este nuevo proyecto, Canasta de Moras. Les recordamos, nuestras redes sociales, en el Facebook nos encuentran como UMX Televisión y en el Twitter, arroba UMX TV, un correo electrónico a enjambrauniversitario arroba yahoo.com.emx. También sintonizar el 99.7 Unirradio, la radio de la UAM y consultar perfiles HT de publicación mensual que pueden adquirir en los diferentes espacios universitarios. Y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. Y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es de la Universidad Autónoma del Estado de México,